Música Si amigos, buenos días, estamos en el programa Notario de 8 Recordamos que la notaría pública número 8 Estamos en Plaza Neptuno, local F10 Con local 2269060 con 10 líneas Y bueno, esta mañana Esta mañana vamos a volver un poquito al tema Al tema de lo político Estamos aquí con el regidor Humberto Muñoz El regidor por Acción Nacional en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta Y bueno, vamos a tocar algo Algo de lo que sucede ahí en el Ayuntamiento De todas las cosas que suceden Pero antes que nada, déjenme saludar a Humberto Humberto, buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Gracias Jesús, buenos días Como siempre un gusto estar aquí con ustedes Comentando los temas que Hoy están pasando en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta Que por supuesto son temas De interés para todo Puerto Vallarta Y qué bueno que haya oportunidad en tu programa Comentar para que toda la gente que ve este programa Esté enterado de lo que está pasando En la vida de Puerto Vallarta Ah, pues gracias, gracias por estar aquí con nosotros Humberto Y bueno, que le platicaras un poquito a nuestros amigos Que nos ven aquí atrás Atrás de la cámara, ¿no? Porque nomás está Israel, bueno, pero atrás Atrás En la televisión En el internet En las redes Que les platicaras un poquito ¿Qué pasa en el Ayuntamiento, Humberto? Yo creo que a ti te ha tocado participar En los ayuntamientos Y bueno, este ayuntamiento Empezó mal desde el principio Empezó complicado Con un reglamento Que todavía no ha sido aprobado Incluso está por ahí Algunos amparos Los procesos del amparo Que no se ha resuelto Y bueno, pues Podríamos decir Que es un ayuntamiento Que empezó en la ilegalidad Ha seguido en la ilegalidad Y sobre todo Una cuestión muy importante Las sesiones de ayuntamiento Que bueno, yo creo que Al alcalde se le han olvidado Que existen O si O si no O si sí se acuerdan No han sabido Cómo convocarlas O no han sabido Para qué son Las sesiones de ayuntamiento Bueno, sí sabe Y creo que precisamente Es el meollo del asunto Bueno, conviérmelo a comentarte Justo Que como bien dices Efectivamente Esta administración Que inició El 1 de octubre del 2012 Hace ya Casi 22 meses Inició mal Inició En esa primera sesión Del día 1 de octubre Aprobando de manera Ilegal Irregular Un reglamento Que hoy le ha dado Facultades extraordinarias Al presidente municipal Y que ha provocado Toda esta dinámica Que ha pasado En los últimos 22 meses Hoy Esos regidores Algunos de esos regidores Que aprobaron Este reglamento Están arrepentidos Sin embargo Los hechos Ahí están Nosotros hemos promovido Desde el 1 de octubre Un juicio Ante las autoridades Competentes Para derogar Esta acción Que se dio De manera ilegal Y que se restablezca La orden jurídica En Puerto Vallarta Que ha pasado En esos 22 meses Bueno Se supone Que por ley Debemos de tener Por lo menos Una sesión Ordinaria Por lo menos Una sesión Ordinaria Y las sesiones Ordinarias Tienen un objetivo Específico Es decir Llevar a cabo Todos los procesos Que lleva a cabo La administración Hay también Sesiones Extraordinarias En las cuales Solamente se ven Asuntos De urgencia Relacionados Con los servicios Públicos Municipales O En el caso De que se pudiera Dar la figura De un presidente Interino Solamente Son los únicos Dos conceptos Por los cuales Puede haber Una sesión Extraordinaria Y las sesiones Solemnes Que son sesiones En las cuales Aniversario de la ciudad Etcétera Que son sesiones De protocolo Exclusivamente Son los tres tipos De sesiones Y la ley Establece entonces Que tiene que haber Por lo menos Una sesión Ordinaria Al mes Y esas sesiones Si hablamos Que debe haber Entonces una vez En esos 22 meses Que se cumplen En este mes de julio De esos 22 meses En 8 meses No ha habido Sesión ordinaria Es decir 8 meses En 8 ocasiones Se han violado Lo que establece La ley Porque no ha habido Sesión ordinaria En algunos casos Ha habido Sesiones extraordinarias Sin embargo Con temas Que no tienen Que ver Propiamente Con lo que ya Mencioné Pero que se han Desarrollado De hecho Las últimas dos ocasiones El 29 de junio Y los primeros días Del mes de julio Que se pretendió Por parte del presidente Llevar a cabo Una sesión Extraordinaria Pero los temas No daban Para esa sesión Y finalmente Pudimos Echar atrás Su proyecto Llevar a cabo Esas sesiones Porque no No queríamos Ser cómplices De una cuestión Ilegal Más De este ayuntamiento De Puerto Vallarta Eso es lo que Ha pasado Hasta la fecha En lo que Tiene que ver Con los temas De las sesiones Ordinarias Las sesiones Extraordinarias Pero si resulta Sumamente Sorprendente Que en esto Del lapso De apenas 22 meses Casi una tercera Parte No ha habido Sesiones Ordinarias De ayuntamiento Lamentablemente La ley No establece Alguna penalidad Alguna sanción Nosotros hemos Por supuesto Notificado Al Congreso Del Estado A la Comisión De Responsabilidad Para decir Oigan señores Está pasando Esto en Puerto Vallarta Ciertamente Hay una autonomía Municipal Pero también Hay órganos Rectores Que dicen Oye Que medidas Se deben tomar Al respecto Para evitar Pues que sigamos En la ilegalidad Porque el hecho De no sesionar Pues también Conlleva Cierto rezago En la vida propia Del ayuntamiento De Puerto Vallarta Y lo hemos visto En las veces En donde ha habido Las sesiones Estadunarias Bueno Ahora sí Que los No se pueden decir Enfrentamientos Pero sí La polémica Que se arma Entre Precisamente Entre los regidores De oposición Y el presidente Municipal Y esto Esto ha dado Como tú decías Ha dado Al traste Un poquito Con una serie De Asuntos Urgentes Para la vida De Puerto Vallarta En donde Pues no se han podido Llegar a decisiones Creo por ahí También Había algunos problemas Con la comisión De giros restringidos Para que sesionaran Es un buen tiempo En el que Creo no se No se ha sesionado A lo largo De todo este ayuntamiento Y sin embargo Vemos que Hay bares nuevos Hay lugares Que esa Esa comisión Es la que Les correspondería Haber autorizado El permiso Y sin embargo No lo han hecho Yo creo que Todo esto Como tú dices Se está propiciando La irregularidad Desde un inicio Que como lo comentábamos Al principio Este ayuntamiento Nació en la ilegalidad Y continúa Y continúa En la ilegalidad Y hasta ahorita Como tú dices El Congreso No ha No ha A responder No ha No ha No ha No ha Así es Jesús Déjame comentarte Que efectivamente Primero Nosotros enviamos En días pasados Un nuevo documento Del Congreso Del Estado Donde decíamos Señores Advertimos Esta situación A la fecha No ha habido Ningún pronunciamiento Otros Que esperamos Bueno Que el Pleno Conozca del asunto Los diputados Conozcan Y si es necesario Bueno Se revise El tema De que está sucediendo Porque mira El tema De Vallarta Es muy complejo Hablaba De la comisión De giros restringidos Que tampoco ha sesionado En lo que va La administración Casi 22 meses Y ese asunto De que no sesione Tiene una connotación Económica Importante Importante Para Puerto Vallarta Pero también Importante Para alguien ¿Por qué? Porque la comisión Tiene que vigilar Que por ejemplo Tú solicitas un permiso Y que reúnas Ciertos requisitos Para poder Tener el permiso Es decir Distancia mínima Con respecto A una escuela Un mercado Etcétera Y esas cosas No sabemos Están llevando a cabo Si tú Inversionista Quieres Venir a Puerto Vallarta A poner un negocio Invertir una cantidad De importantes recursos Y ya que estás Con tu instalación Perfectamente Instalada Montada Y te ponen Trabas Que porque el permiso Etcétera Que se propicia Esto que por debajo Del agua El famoso soborno La corrupción Se dé dinero Para que tengas Un permiso De manera provisional Que es lo que ha pasado En esos 22 meses Que no sabemos Cuántos permisos Hay así provisionales Por ejemplo Aquí vemos Un negocio nuevo Que ha sido chitoso La Santa Que bueno Pues no sabemos Cómo es que está operando Pero ahí tiene Su permiso provisional Y como ese Hay una buena cantidad De negocios Que están en ese sentido Se había criticado Que la pasada administración Habían dado N cantidad de permisos En septiembre del 2012 Unos días antes De que asumiéramos Como administración Sin embargo Esos mismos permisos Pues siguen congelados Y ahora Que estamos ya Prácticamente Al final del segundo año De la administración Que no ha otorgado Ningún permiso Seguramente tendrá Que llegar un momento De la administración Donde tendrá que llegar Un paquete De quién sabe cuántos permisos Y que difícilmente Podremos aprobar En una o dos O tres sesiones Tendremos que ser Muy cuidadosos Para evitar Primero Incurrir en violaciones A lo que establece la ley Pero también cuidar Que quienes han invertido Pues vean Cuiden Cuidar también su inversión Porque finalmente Tenemos que cuidar La generación De fuentes de empleo En Puerto Vallarta Ese es el tema Que tiene que ver Con los giros restringidos Que yo insisto Es un asunto Que está generando corrupción En el interior del ayuntamiento Y que alguien está ganando Porque no puede ser Que no hemos sesionado Hasta la fecha Hace unos días Hubo una convocatoria Para sesionar La ley es muy clara El presidente municipal Debe de presidir Este consejo Sin embargo No llegó el presidente Me envían a un regidor Para que presida la sesión No se le permitió Que se desahogara Porque estaríamos Violando la ley Y es un tema Que el presidente Lo conocía perfectamente En ese entonces Secretario general Lo conocía Y sin embargo Aún así Querían violar La ley En esa parte Pero ha sido Una administración Jesús Una administración Complicada Una administración Que hablaban En su campaña De cambiar la historia Lo único que han hecho Es cambiar De personajes Cambiar de un partido A otro El tema De las cuestiones Irregulares Están Ya realmente Se están llevando Las palmas En cuestiones De hacer cosas mal Yo lo comentaba Hace un rato Hablábamos En cuestiones De giros restringidos Estamos hablando En obra Obras que están Fraccionando las obras Para evitar los procesos De licitación Por los montos De la obra Buscan Las parten En ciertos tramos Para que en lugar De hacer una licitación Pues puedas hacer Invitar a A determinadas Empresas amigas Y con esa parte Le dan la vuelta A la ley Ese es un tema Otro tema Y lo comentábamos Hace días Tú recordarás Que con Bombo Y Patilla Hablaron del tema De las patrullas De 50 nuevas patrullas Para Puerto Vallarta Yo hice un comparativo De lo que iba A pagar el ayuntamiento En este periodo De 20 meses Desde que se compraron Hasta el final De la administración En la cual Iban a pagar El ayuntamiento De Puerto Vallarta Por la adquisición De esas patrullas Iban a pagar La cantidad De 32 millones 497 mil pesos Es decir 32 millones y medio En números redondos Por 50 patrullas Yo fui Aquí a la agencia De Volkswagen Valga el comercial Porque es el tipo De unidades Que adquirió El ayuntamiento Vía una supuesta Empresa De rendimiento financiero Y esas Solicitando la cotización De una sola unidad Con el proceso De financiamiento Que le da La Volkswagen A cualquier Persona que quiera Adquirir un vehículo Eso multiplicado Por 50 unidades Nos daría Una cantidad A pagar De 17 millones 895 mil pesos Es decir 14 millones 600 mil pesos Menos De lo que va a pagar El ayuntamiento ¿Qué quiere decir esto? Que alguien Se está embolsando Casi 14 millones Y medio En detrimento De las finanzas De el ayuntamiento Hoy hablamos Que es un ayuntamiento Que no tiene recursos Que bla 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 Sin embargo Si ha habido dinero Para permitir Que se den ese tipo De cuestiones Irregulares Yo ese tema Por supuesto Lo comenté En una sesión Del ayuntamiento Que por cierto Esa sesión Inició Escasos minutos Antes de la media noche Terminamos a las 7 8 de la mañana Cuando yo planteo Ese tema En asuntos generales Casi a las 8 de la mañana El interés De los compañeros Regidores Era cero Por conocer Esta situación Sin embargo Para mí Es una obligación Como regidor Como integrante Del PAN De decir Señores Está sucediendo Esta cuestión No puede ser Que permitamos Que le estén robando A Puerto Vallarta 14 millones y medio En una compra Como les voy a decir Estamos prácticamente Comprando Al doble Las unidades Para la vigilancia Y entonces Esos son los temas Que tenemos que cuidar Vimos también El tema Por ejemplo De la avenida de ingreso El sistema famoso De riego Que se pagaron 11 millones de pesos Y que sin embargo Dinero tirado a la basura Yo que estamos seguros Que alguien también Se está llevando Un recurso importante De eso Y sin embargo Bueno Es dinero Que se está perdiendo Y que lamentablemente Mucha gente Se queda callada Algunos medios De comunicación Se quedan callados Hemos señalado Oigan Que está pasando Entendemos Que haya contratos De publicidad Con determinadas Empresas Periódicos Tema Tema Por platicar Todavía Vamos Un corte Y regresamos Sin antes Recordarles Amigos Que la notaria Pública Estamos en Plaza Nocturna Local F10 Y el teléfono 2269060 69060 Con 10 líneas Notaria pública Número 8 Somos profesionales La primavera La primavera residencial El mejor desarrollo Para que vivas Como siempre lo deseaste Áreas verdes Recreativas Alberca Terraza para eventos Una ubicación privilegiada Y el más moderno concepto De urbanización La primavera residencial Ubicado a unos minutos Del centro de convenciones En la avenida México 1502 O llámanos al celular 322-174-0631 Con Rosy Van Garten La primavera residencial Tu hogar creciendo contigo Bienvenidos a Hospital Amerimed El mejor hospital De especialidades médico Y quirúrgicas De Vallarta Ubicado En la zona hotelera Reconocido Por contar Con tecnología Y modernas instalaciones Para brindar confort Y seguridad A nuestros pacientes Enfocados En la mejora continua Y buscando siempre Ofrecer A nuestros pacientes Y familiares Un servicio médico De calidad Y calidez Elementos Que han permitido Ganarnos la confianza De los mejores Médicos especialistas Que día a día Depositan el cuidado Y atención De sus pacientes En nuestras manos Los hospitales Amerimed Somos los únicos hospitales Que estamos especializados En medicina crítica Y de urgencias Todos nuestros médicos De staff Son ofensiólogos Hablando el idioma Inglés Somos la única red De hospitales En México Que estamos Enfocados Aparte del turismo nacional Al turismo extranjero En hospitales Amerimed Tenemos convenio Con todos los aseguradores Tanto nacionales Como extranjeras Y queremos ser La primera opción De todos los turistas Nacionales y extranjeros En México Con esto queremos decir Que estamos Más cerca de la gente Siempre estamos pensando En ustedes Y siempre queremos Ser su primera opción S인이 Tomas Luti Hedga Más Gracias por ver el video.